¿Qué es la charla de alguien que hiciera algo que me gustaba? La experiencia ha sido maravillosa, además tengo que dar la enhorabuena porque llenar una sala tan grande como esta es complicado y que haya tanta gente con interés por este tipo de mundillo es complicado, así que de verdad enhorabuena al festival.